Aire acondicionado en julio, conectaron el aire y nada más conectarlo se quemó un motor, quedando en funcionamiento solo uno. No es un aire acondicionado adecuado para este local, ya que no coge toda la superficie, la mitad de día se queda sin gasoil la mitad mañana, llegando a alcanzar 37 grados aquí dentro. También queremos denunciar que no entendemos que como asociación de vendedores que somos no se nos atienda como tal, ya que pones una instancia, no se nos responde y dejas 50 mensajes para hablar con concejales, encargados, etc. y no se nos devuelven las llamadas. También queremos denunciar que el día 6 de junio se hizo una fumigación, después de estar 4 meses esperándola. Y no se ha notado absolutamente nada, ya hemos vuelto a solicitar pero ya veremos cuando la realiza. Estos y otros muchos temas son los que nos tienen indignados porque haremos soluciones ya, ya que pagamos de sus impuestos como vendedores y aquí nadie nos escucha ni nos hace caso. Y esto es una vergüenza. Muchas gracias. Las clientes se nos quejan mucho, no vienen a comprar, prefieren ir a otros sitios que sí, funciona el aire acondicionado y no entendemos que otros lo puedan tener y nosotros no. Siendo esto un establecimiento municipal, el ayuntamiento se tendría que hacer más cargo de nuestras quejas y la verdad es que pasa bastante de todo. Esperemos que encuentren soluciones y que las hagan cuanto antes. Y no, no vienen las llamadas. También queremos denunciar que el día 6 de junio se hizo una fumigación, después de estar 4 meses esperando. Y no se ha notado absolutamente nada. Estos y otros muchos temas son los que nos tienen indignados y queremos soluciones ya. Que se nos escuchen y que se nos solucionen los temas, por favor. Muchas gracias. De momento he presentado una distancia diciendo todo lo que nos acaban de comentar y ha habido respuesta por parte de nadie.